Hola amigas, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una gelatina de una tricolor. Miren, vamos a usar una verde, una roja de sabor fresa y una de leche de sabor coco y una de cristalina. Como vieron, para festejar el mes patrio vamos a hacer esta gelatina tricolor. Vamos, ya tengo aquí tres tazas de agua caliente. Ahora le vamos a agregar el polvo. Usen tres de tazas de agua. Y ahora hay que estarle moviendo para que se disuelva. Aquí le vamos a mover. Y yo compré dos cristalinas. O si me alcanza con una, pues ya uso una y si no, pues ya las dos. A ver cómo nos queda la gelatina. Esta de tricolor la voy a hacer por primera vez. Y a ver cómo nos va a quedar. Ya quedó. Y ahorita vamos a esperar a que se fríe y ahorita voy a hacer la roja. ¡Gracias! 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 Ya tengo aquí también el agua caliente que son tres tazas. Y ahora vamos a mover, vamos a revolver y a revolver para que se deshagan los grumitos que tiene ahí. Ahorita la vamos a poner en el bolete, aquí la vamos a poner. Ahora vamos a dejar que se enfríe y ahorita voy a hacer la de leche también. Ya está la roja, la verde y ahorita ya voy a preparar la de leche. Mire aquí ya tengo tres tazos de leche caliente y aquí le voy a vaciar el contenido. Y ahora aquí voy a estar, revolve y revolve. Este es de sabor coco, de leche. Vamos a estar, mueve y mueve y mueve y las vamos a dejar en el molde. Y hasta que enfríe ya preparamos la, la otra de, ¿qué? La cristalina. Revolve y revuelve. Ya la dejamos de mover y ya la ponemos a un molde. ¡Gracias! 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 Hoy jueves 15 de septiembre, fetejando. Y pues así quedó las gelatinas y el pozole. Ahora nomás nos queda disfrutarlas. Y espero que les haya gustado este video. Y este, ¿qué les puedo decir? Pues gracias por todo su apoyo. Y pues que me sigan dando este like y suscribiéndose. Y eso sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!